Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, el vuelo del cielo ha cumplido Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino El cielo favorecido, el cielo favorecido Una nueva luz, quisiera ver, jugar, a ver si conmigo quiere Hasta el bonito cantar, hasta el bonito cantar Eres como la salvia, el negro verde, un cuerpo que quieres Si quieres saber quién soy, el vuelo del cielo ha cumplido Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Yo soy un muchacho y se aparece tomando con mi botella de vino Gracias por ver el video.